El programa de proyección social 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 Freddy, buenos días ¿Qué va, Luis? 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 Carlos걸abén ¡Gracias! 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 La fuerza mental que tenemos los bogotanos A ver si me sale Como cuando yo era niño Ustedes van a emitir Con su telepatía La fuerza mental Para que esta canción salga mejor Maestro, a mi zapato Y que viene la energía Y viene la energía Y viene la energía Y viene la energía En el bajo, en el bajo tenemos a uno de los mejores músicos colombianos, Gabriel. Y en la guitarra eléctrica, Andrés Delgado. Y en la batería, uno de los mejores bateristas de Colombia. ¡Johani Galvis! 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 vinieron a visitar a Marco, ¿y qué le quería decir? Sí, no, para recordar aquellos viejos tiempos en que estuamos en el Atanasio de Girardot, y él como salía a saltar sus conciertos desde muy niño. Y también nos graduamos del colegio y de la universidad. Un gran saludo para mi mejor amigo. Ah, bueno, ahí le mandaron el saludo, don Marco. Bueno, claro, eso no se improvisa. Jorgito, gracias por la llamada. Bueno, aquí nosotros estamos recordando a Elvis y con Elvis vamos a terminar nuestro programa, no sin antes también recordarles a ustedes que mañana a partir de las 6 de la mañana estaremos con ustedes en ese Viernes Positivo, donde siempre tenemos muchísimas sorpresas y muchos regalos para todos ustedes. Recuerden, Alborada, 344 4060, extensión 4200. Marco, Tulio, con muchísimo gusto tuvimos usted, tuvimos aquí las puertas abiertas para usted, y le agradecemos muchísimo su aceptación, esa invitación que le hicimos, pero quiero saber con qué nos vamos a despedir. Bueno, nos despedimos con el éxito del Bispo de Ley en los 50, lo que lo caracterizó como el rey. El rock de la prisión. El rock de la prisión. Marco, Tulio, muchísimas gracias. A ti, con mucho gusto, muchas gracias. Bueno, aquí los dejo con Elvis y recuerden, mañana a las 6 de la mañana, Viernes Positivo. Viernes Positivo. Viernes Positivo El cuarenta y siete dijo al veintitrés Oye mami cuando vamos a bailar Parate volando la roca enroleada El rock de la cárcel va a comenzar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock El rojo dijo al dame mi oportunidad No hay quien me vea y me voy a esquivar Con lo que quieran pero yo no voy Yo no quiero dejar de bailar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock 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 Corrieron a bailar el rock